Todo está en calma El día ya se fue Qué dulzura trae el mundo hoy Cuando llega el sol Mi encantador momento Atraviesa a mí Es perfecto que un ganeiro como yo Esté junto a ti Y esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas juntas brillarán Nuestro amor se invadirá Y esta noche es para amar Quiero tu sol Nuestro destino Reinará aquí Y tú y yo mejor Siempre yo en el instante Para todos aprender Que en la vida para todos Hay caminos que vencer Existe un ser salvaje Que vive dentro de ti Es el rey Es el rey Que gobierna el corazón Juntos tú y yo Y esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas juntas brillarán Juntas estrellas juntas brillarán Nuestro amor se invadirá Y esta noche es para amar Quiero tu sol Nuestro destino Reinará aquí Y esta noche es para amar ¡Gracias! 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 El rey ¡Gracias! ¡Gracias! El rey